Este es un amensurador, y los únicos materiales que lleva es la palma, que tiene un tejido como... Bueno, normalmente ya no hay mucha gente que sabe decir esto, esto también ya es muy rara la gente que veas que... Esta cuesta alrededor de 45 pesos, pero... Bueno, que ya lo habíamos enseñado ayer, que cuesta alrededor de 10 pesos, dependiendo del tamaño que tenga, del color que tenga, y... Bueno, este... Bueno, este... Muchos resultados, los danos a parte, no, 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 no... Bueno... 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 Podrían elaborar alrededor de 15, de 5 a 15 pesos. Bueno, de esta medida sería... Un 10. Un 10. Un 10. Un 10. Un 10.